Bueno, está con nosotros Betsabel Falfan. Ya habíamos tenido el gusto de platicar con ella, maestra de danza hindú, que además, bueno, pues ha estudiado directamente en ese país, en la India, y allá mismo es muy apreciada por su arte. Tú eres leonesa, Betsabel. Sí, 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 sí. Sí, nació en León, en Ajuatu. Es que hace rato que no nos vemos. Sí. Bueno, bienvenida, gracias por estar acá. Hay muchas novedades, pero platícame un poco antes que vas llegando de la India. Sí, hace una semana apenas llegué de India. Fui invitada por mi maestro Babananda Barbayan a hacer un proyecto de teatro sobre la mitología hindú. Entonces presentamos una obra de teatro del siglo XV. O sea, con técnicas totalmente diferentes a lo que conocemos como teatro aquí en Occidente. Sí, sí, exactamente. ¿Cómo se llama teatro o qué? Ankhya Bauna. Ankhya Bauna, que viene de los tratados védicos también. Pues todas las danzas clásicas de India vienen de los tratados como Natyashastra, Abhinaya Dharpana. Entonces fui a hacer esta participación como actriz y bailarina. Y también fui a hacer la parte de mi investigación del doctorado que estoy haciendo sobre Dasha Avatar, que son las diez reencarnaciones de Vishnu. De la cual nada más mi maestro me pudo transmitir diez minutos en estos dos meses que pasé. Bueno, tú me platicaste la vez pasada cómo fue que te fuiste a la India, cómo encontraste esto y cómo conectaste con esta cultura. Gracias. Cuando regresas a la India, cómo te va y cómo te encuentro tu maestro. Y para ti regresar a México, ¿qué es? Sí, tenía dos años que no veía a mi maestro. Pues él también es un bailarín internacional, entonces anda en giras. Pero sí estaba un poquito nerviosa de ver cómo iba a abordar nuevamente la danza. Sí iba a tener suficiente estabilidad en las piernas, en los pies. ¿Tú practicas aquí todo el tiempo? Yo aquí practico. Sí, bueno, hago más bien... Sí practico mi danza, pero más bien estoy ahorita más con el yoga, que se adapta un poco más a nuestro estilo de vida aquí en México. También doy las clases de danza y más adaptadas hacia el yoga. Por lo mismo, porque el público que sigue este tipo de prácticas es un poquito más interesado al yoga, de postura. Es que es más como una gimnasia, o cómo lo llamarías, una disciplina. Pues es más de posturas y sobre la respiración. Y la danza es más en lo estético, más como en el tiempo, se va haciendo también, se va marcando el tiempo. ¿Cómo te vio tu maestro? Pues, por ejemplo, vas marcando ta, di, na, de, ni, tom, ta, ta, ki, ta, ki, ti, ta, ki, tom. Y ese tiempo específico tienes que ir poniendo el pie exacto con la mano exacta y cambiando los mudras y la vista, ¿no? Entonces, demanda otra posibilidad. Para hacer esto, ¿tú estudiaste años? Empecé la danza clásica en el 2009 y cada año, gracias al universo y a Dios, voy cada año a India, mínimo una vez al año. Se me ha acomodado. A ver, y platícame cómo ha sido dar clases de esto en México, en León. ¿Qué dice la gente? ¿Has logrado meterlos un poco a los...? Porque es todo una espiritualidad, no solamente es como ir al gimnasio, ¿no? Exacto. Pues, las personas son muy curiosas ante las prácticas dancísticas, sobre todo milenarias. Son muy curiosas y lo que les llama la atención es cómo encarnas un personaje, ¿no? Como Vishnu, como Shiva, ¿no? Porque... ¿Platicas también de los temas teóricos y filosóficos? Sí, sí, se tienen que practicar. Es como si hiciéramos una danza de la Biblia, ¿no? Como si reencarnáramos, no sé, al personaje Jesús y a María. Entonces, es como ligar una creencia de fe hacia una práctica dancística. Entonces, es muy curiosa las personas que empiezan a practicar esta danza. ¿Vas a regresar a dar clases ahora que llegas o no? Sí, regreso a dar clases. Estoy en la Ibero, dando un taller de danza clásica y también sobre tu propio proceso creativo, ¿no? De cada ser humano, los lunes y viernes. ¿Alumnos del Ibero o puede ser abierto? Abierto. Alumnos del Ibero, exalumnos y abiertos. Pero tenías un taller también por tu cuenta. Sí, también. Y pueden contactarme, estoy en Facebook como Betsabel Falfán. Betsabel con Z. Con Z, Falfán. Como Betsabe, pero una L al final. Betsabel Falfán. Ahí está, ahí está. En Facebook que te contacten y por ahí pueden ya ponerse de acuerdo contigo. Sí, ponernos de acuerdo. Bueno, pero ahora lo que te trae es un taller de meditación. Sí. A larga distancia. Sí. A ver, cuéntanos. Bueno, pues aprovechando que toda la tecnología, ¿no? Ya nos da oportunidades de podernos vincular hasta el otro lado del mundo, en este caso en India, en Estados Unidos, en México. Estando en India en el 2008, yo conozco a mi maestro de meditación, ¿no? Que yo comencé con él, se llama Sahashmar, este tipo de meditaciones, que es una misión de hermanos y hermanas de todo el mundo, ¿no? Que se dedicas a tener una práctica en la meditación. Este grupo no tiene ningún fin de lucro, ¿sí? Y tenemos que aprovechar y decir que también la meditación no se vende, no tiene ningún precio. Entonces, nuestro maestro ofrece estas masterclass de meditación, el primero, segundo y tercero de febrero. Desde la comodidad de tu casa, te puedes conectar y escuchar, y que él va a dar charlas sobre la meditación y prácticas sobre la meditación. ¿Y cómo? ¿Él habla en hindú, en hindí o cómo? En inglés. En inglés. Y normalmente traducen en español o en ruso. ¿Lo ves en YouTube o cómo? Se conectan en la página, les mandé la foto, que es de heartfulness.com, o bien por Facebook, también pueden conectarse y se llama Heartfulness México. Heartfulness. Ajá, de corazón, full, de todo entero, y es continuo. Entonces, por el internet podemos, por el Facebook, Heartfulness México, y ahí viene el link para poderte conectar desde tu casa, ahora sí, y escuchar qué es la meditación. Se van a hacer en tiempos reales, a la hora que tú, él va a estar hablándole a una cámara y tú puedes escucharlo. Exacto. Se quedan ahí para que lo puedan ver después, bajo demanda. Sí, también se puede grabar, pero no es en tiempo live. Sí, en streaming. Como nosotros somos ahorita, pues. ¿Y es a qué horas? Viene toda la información con todo el link y todo, exactamente, pero sería el primero de febrero, segundo y tercero. Son tres días y en los tres días se abordan tres temas diferentes. Y es completamente gratuita y para comenzar a adentrarnos, ¿qué es la meditación, no?, y experimentarlo sobre todo, porque cuando meditamos podemos revenir a comunión con uno mismo para poder estar en acción todo el día, ¿no? Entonces es experimentar primero la meditación sin hablar, sin ponerle tanta palabra y tanto mental, que ese es el objetivo de estas meditaciones. Muy bien. Y es el objetivo de esta energía desde nuestro centro, ¿no?, desde nuestro corazón, desde nuestro verdadero ser. Y no hemos notado espectáculos en León de Dancia, ¿no? Vamos, ay, sí, ese es muy buen tema. A ver. Vamos a tener un... Se te estaba olvidando. Sí, lo, también. Vamos a tener el Festival de la India en Guanajuato, que ya se llevó a cabo el año pasado. Y este año ya por fin estamos reuniendo las ocho danzas clásicas de India, que pues en ellas está el Bharatanatham, Katakali, Odisi, Mohiatam, Satria. Entonces estamos invitando, se están invitando a los artistas que son como más profesionales en cada danza. Y va a ser a principios de julio y si me lo permite Zona Franca, pues estaremos aquí anunciando. Por favor. ¿Todos mexicanos? Todos mexicanos que han vivido también en India, que han hecho sus investigaciones, su práctica con maestros de India también. Y que pues queremos que México también se impregne, ¿no?, de esta cultura también milenaria. Y entonces estaremos aquí para anunciar nuestro Festival de la India en Guanajuato. En Guanajuato, no soy de Guanajuato. Bueno, pues yo te espero aquí con mucho gusto. Por lo menos unas dos semanas antes que esté fresco o cercano, pero también que la gente pueda tener la información y planear la posibilidad de ir. Perfecto, sería a finales de abril que estaría viniendo a presentar el programa. Muy bien, gracias. Bueno, y entonces 1, 2 y 3 de febrero, esta Masterclass de Meditación en la página que usted vio. Y supongo que la tienes también ligada desde tu Facebook. Sí, en mi muro lo voy a postear y desde ahí ustedes pueden darle clic e inscribirse. Creo que nada más es su nombre y su mail. Y primero, pues hacer la experiencia. Ya después ustedes verán si quieren seguir o no. Un primer acercamiento. Sí. Muy bien, muchísimas gracias a Isabel Falfán, maestra de danza hindú en León. Y bueno, artista ella misma también. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Aquí nos vemos pronto. Gracias. Regreso.